¿La llave está abierta, Máximo? Sí, sí, igual sabemos que va a ser un lindo partido, un partido muy difícil, pero bueno, yo creo que no hay nada más lindo que disfrutar esas cosas de la vida, bueno, disfrutarlo allá en Brasil, esperemos que las cosas se den y poderle dar una alegría a toda esa gente. Máximo, ¿qué complicado, qué difícil es cuando un equipo no viene a jugar de igual a igual? Bueno, complicado siempre va a ser, va a ser siempre complicado porque se encierran en la parte de atrás, pero bueno, yo creo que allá vamos a tener más posibilidades, más espacio, y bueno, esperemos que las cosas se nos den y poder sumar, que es lo que buscamos ya. La prensa brasileña dice lo mismo que usted está manifestando, es que ustedes juegan bien, mejor, de visitante. ¿Por qué es así? Bueno, todos los partidos son diferentes, todos los partidos son diferentes, lo que sí estamos es con muchas ganas de hacer las cosas bien acá, de trabajar durante toda esta semana, bueno, en todo lo que se pueda, dar el 100% y esperemos que las cosas se den y bueno, vamos con mucha fe. Máximo, habiendo se ha jugado ya el partido de ida, ¿cuál será la clave para poder sacar un resultado positivo en Brasil? Bueno, mantener el orden, mantener el orden, tratar de no caer en esa desesperación, no descuidar la parte de atrás y bueno, ir en busca de anotar allá, no que esa es la clave, bueno, tratar de mantener el cero. Máximo, ¿se plantean algún par de cambios quizá para lo que se propuso en la ida, ahora en la vuelta, por ejemplo, el regreso de Arriaga, la titularía de Márquez, ¿se mantendrán la misma idea? No, yo creo que un plantel de 25, 30 jugadores, que yo creo que cualquiera que esté dentro de los 11, puede hacerlo de la mejor manera, ¿no? Siempre nosotros vamos a apoyar a cada compañero que le toque actuar, bueno, en cada partido, bueno, como un equipo, una familia, bueno, siempre apoyando a cada uno de los compañeros que esté dentro del 11, ¿no? Nuevamente, si se vuelve a llegar a esa instancia de tanda de penales, Vanguera está listo, ¿no? Bueno, esperemos, esperemos que las cosas se den, yo creo que primero hay que jugar los 90 minutos, bueno, que van a ser muy difíciles, pues bueno, nada imposible, no vamos con un sueño, bueno, y esperemos que las cosas se den, ¿no? ¿Será duro? ¿Será difícil? ¿Complicado el panorama para ustedes para seguir avanzando o no? Sí, sí, todo en la vida es duro, ¿no? Yo creo que todo es complicado, pero bueno, yo creo que con trabajo, con sacrificio, con mucha fe, yo creo que se puede lograr cualquier cosa, ¿no? Así que lo más importante es la gana, el trabajo y la fe que tenemos, ¿no? ¿No pasa nada por la cabeza de ustedes? ¿Algo es negativo? No, no, igual yo creo que como un equipo ganador o como un hombre de fe, luchador, yo creo que vamos con esas ganas de hacer las cosas bien y traerle una alegría al país, ¿no?